Bueno, hacia esa pregunta, en el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco opciones de poder haber anotado a Yedupar. Esto no es un cuantos delanteros jugadas, sino cómo llegan en sorpresa esos volantes que colocabas en la parte de creación en extremo. En el segundo tiempo tenemos nuestra situación. Creo que ha sido el mejor partido que hemos jugado. El mejor partido que hemos jugado a través de un buen manejo de bloque defensivo para contraatacar en un momento dado. Así que ahí está mi respuesta a ello. Cuando tenés cuatro, cinco o seis opciones en un partido y no metes, pues eso dice algo importante. Lastimosamente se vuelve y se pierde y esa es la dificultad y la tristeza que a uno le da. Fabián Manso, la Sensacional Externo, pregunta. Profe, duele perder así. Se generan opciones de gol y no se aprovecha. ¿Qué hacer para mejorar la defensa? Bueno, esa pregunta es realmente de la manera como respondí a la primera. Cuando tú tienes situaciones adelante por parte de tu equipo que puedan marcar en las cuatro, cinco o seis opciones que tenés y no la metes, algo bueno hay. ¿Qué es lo malo? Que no se define como tiene que ser y pasa en los diferentes partidos que nos ha tocado. Pero lastimosamente es muy triste porque muchas veces lo que se ve en una tabla o lo que se refleja en una tabla de posiciones no es real de lo que ejecuta un equipo dentro de un terreno de juego. Y esto nos ha sucedido no solamente ahora en ese torneo, sino en el anterior y así sucesivamente porque tenemos jugadores en formación y tenemos jugadores que quieren, que desean. Pero tú sabes que muchas veces en el fútbol se necesita un poquito más a nivel de esa inteligencia que necesita en un momento en el cual tiene que resolver en la parte ofensiva. Como no sucedió hoy, donde creo que la pidamos en un momento dado terminar de una buena manera definiéndole mejor al arquero rival. Profe, en general, ¿cuál es su persecución? No, es un partido lindo, yo creo que es un juego importante, es una cancha difícil, es un clima bastante complicado, es un gran rival. Conozco la carrera de este gran entrenador que tiene Valledupar. Es de los, creo que los más jóvenes que hay en el fútbol colombiano. El profe ya ha estado en la edad y resalto eso por su manera siempre de querer jugar bien al fútbol. Y eso tratamos nosotros, no de esa misma manera, pero sí sabiendo dónde jugábamos hoy a 40 grados de temperatura. Y de esta manera, no me gusta perder, pero de esta manera como pasó hoy con el equipo es donde no duele tanto, no duele tanto de la manera como el equipo plasmó y ejecutó hoy en el terreno de juego. No merecíamos perder, esa es la verdad, no merecíamos. Creo que llevarse un empate de uno sería lo más real y lo más fiel. Pero bueno, perdimos realmente donde creo que merecimos un poquito más y se le hicimos difícil a un gran rival como Valledupar. Muchísimas gracias. Listo, chao. Hasta luego, hasta luego, que estén bien. Chao. Bueno, yo creo que venimos trabajando bien. Lastimosamente no se nos están dando las cosas como has dicho, pero creo que debemos seguir trabajando. Al final la puntería creo que nos está faltando esa parte. ¿Tu percepción general del partido? Yo creo que vinimos a plantear un buen partido. Creo que Valledupar nos atacó muy bien. Nosotros lo teníamos todo controlado, pero lastimosamente hacía el fútbol. Uno se descuida un momento y nos cobraron. Entonces, yo creo que ahí estuvo el error nuestro. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, buenas tardes. Afortunadamente, gracias a Dios y para la gloria de Dios, hemos sumado ya seis puntos, dos partidos en línea. Hace rato veníamos buscando sumar seguidilla y se nos habían escapado por pequeños detalles. Balance positivo. Creo que hubo tres momentos en el juego. Los primeros minutos, entre el minuto cinco, del cero al diez aproximadamente, creo que entramos desatentos y por allí Atlético pudo hacernos daño. Del minuto diez al minuto setenta y cinco, creo que dominamos posicionalmente, posesión, territorialmente. También logramos avanzar, llegar al último tercio. Y ya después del minuto setenta y cinco, creo que ya Atlético, pues a punta de ganas, logró generarnos riesgo. Algunas jugadas de pelota quieta allí y sufrimos al final. Pero creo que, pues, el equipo se comportó bien en ambas fases. ¿Qué viene para Valledupar? Bueno, quedan partidos muy difíciles. Vean que hoy Atlético nos complicó los últimos minutos. Tengo que valorar el esfuerzo del grupo, desde lo actitudinal, el reponerse a algunas adversidades y, bueno, seguir trabajando y corregir. No, fue un partido muy equilibrado. Atlético nos vino a jugar de la mejor manera, pero nosotros supimos contrarrestar eso. Y gracias a Dios nos llevamos a la victoria, que es lo importante. Trabajo colectivo fue lo importante para conseguir estos tres puntos. Sí, anoté, gracias a Dios, pero destacamos principalmente el trabajo colectivo del grupo. Se logró los tres puntos, que es lo principal. Seguimos trabajando humildemente para seguir en esa senda victoriosa. ¿Qué viene para Valledupar? Seguir trabajando humildemente. Tenemos partido el martes contra Barranquilla. O sea, iremos a salir a ganar como todos los partidos y seguir trabajando humildemente. Muchas gracias. Muchas gracias.